Estuve pensando en ti Sintiendo que me haces falta Amor es la copa divina y cielo Amor es un ánimo sin hombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado por un hijo Y el mundo es testigo Por más que sea con el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Mi vida, amor es la copa divina y cielo Amor es un ánimo sin hombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo De mi travesía Y por más que sea con el destino Serás para mí Amor es el pan de la vida Mi vida, amor es la copa divina y cielo Amor es un ánimo sin hombre Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es un ánimo sin hombre Que obsesiona al hombre por una mujer Y el mundo es que no hay Que obsesiona al hombre por una mujer ¡Gracias! 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 Estoy pensando en ti, sintiendo que me haces falta, estoy viendo caer las gotas sobre mi cara. En alguna habitación, en algún cuarto de hotel, así como yo aquí, te das cuenta el fin, al sentir su piel, que no somos la misma. Y de tu cara caen las lágrimas y saben que soy yo. ¿Por qué lloras noche y día? ¿Por qué sientes melancolía? Y ahora, y ahora no estás. Estoy recordando a lo que sabe tu boca. Me pregunto si, sabrá igual en otros lados. Desde tu partida, no hay un solo día en que no piense en ti, no. Y de tu cara caen las lágrimas y saben... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!